En los próximos días se prevé que el kilo de limón alcance un precio cercano a los 55 pesos debido a las heladas que se han resentido en el norte del país y han permeado en la compra de este producto básico para los consumidores. Al respecto, el introductor de frutas y verduras en Cozumel, Jorge Jam González, nos dio los detalles de esta alza que afecta directamente la economía de los ciudadanos. Las heladas nos han afectado y el vecino país es un factor que nos está afectando demasiado. La producción de Estados Unidos se ha mermado y el limón que se produce en el país se está exportando, además de que no es la misma cantidad de producción que hay en el país por las mismas heladas y eso es lo que ha encarecido el precio de los cítricos. El limón, la lima, la naranja agria, se han elevado bastante. ¿Tiene previsto mantenerlo o seguir aumentando esto si la situación prosigue? Sí, está previsto que se incremente aún un poco más el precio, ahorita anda rondando los 48 pesos el kilo y yo creo que lo vamos a ver hasta en 55 pesos el kilo durante un mes y medio, dos meses aproximadamente en lo que se recupera la producción. ¿Eso no terminará en las ventas? El limón es un producto muy básico en todo, en todos los alimentos, para marinar, para muchas cosas. Entonces es la venta no baja, se sigue consumiendo, sobre todo en esta temporada de cuaresma con los mariscos, que es un producto básico para condimentarlos, entonces se sigue consumiendo. ¿Ustedes como introductores tratarán de mantener los precios y no elevarlos tanto para no afectar tanto a la economía? Es un poco difícil mantenerlo porque no podemos bajarle el precio o mantenerlo porque se da un incremento totalmente brusco y nos afecta demasiado. Sin embargo, estamos tratando de conseguir el mejor precio, el mayor productor del limón es Colima, Yucatán, pero también hay producción en Tabasco, en Chiapas, en Veracruz. Nosotros estamos traiendo ahorita producción de Tabasco que es muy poca, no se compara, pero que también tiene muy buena calidad el producto, entonces con eso estamos combatiendo el alza del precio. Con imágenes de Julio May, informa para Promovisión, Landivera. Gracias por ver el video.